¡Saludos usuarios! Hoy tenemos vídeo especial y van a ser mis primeras rankings en el Valorant. O sea, las primeras 5, las placements, las que te dan el rango, las que te dicen si eres bueno, si eres malo... Y nada, vamos a ver cómo salen. O sea, son 5 partidas, va a ser un vídeo un poco largo, creo yo. Antes de empezar, lo puse ayer por Twitter, si acabo en oro, que ni de coña acabo en oro, pero si acabo en oro, regalo 5 subs. Eh, vale, ¿qué llevamos? Un gafas, un... un marrón y un barbudo. Pues yo voy a ir a curar, a lo que sé, yo voy a ir a curar. Yo pongo el muro, no me arriesgo. ¿Que no van a venir aquí? Puede ser, pero yo pongo el muro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No he hecho nada! Mira, mira, curo, curo, curo. Soy útil. Vale, me voy a juntar con la gente. ¿Vamos a ir por aquí? Por aquí no hay nadie. ¿Por ahí no viene? Eh, que te quiero curar. Ah, y el fénix que está cubriendo. ¡Guarro! ¡Que he perdido la vandal! Mierda, qué mierda de muro he puesto. Ala, si se han muerto todos. No tenía arma este payaso, ¿o qué? Va. Ni de coña me lo hago, ¿eh? Están aquí, están aquí. Yo lanzo otra de esas, que no pasen. Aquí no pasáis, pavos. ¡Ah! ¡Ah! No veo. ¡Arriba! Toma. Otra STP al tontito. Me voy, me voy, me voy, me voy de aquí. ¡No! Iba a revivir. No me fastíes, están tocando el timbre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, ya estoy. Ay, de verdad. Va de desastre. Están aquí. ¡Hala! A ese no, a ese no lo había escuchado. Al otro sí, había escuchado a uno con la Spike, pero... No, no, por ahí... Es que por el otro lado va a estar el chamber, además. Con su franco milagroso. Ya verás. Aquí está el chamber. ¡Baja confirmada! No me jodas, no me jodas. ¿Para qué me quedo ahí? Haciendo el bobo. ¿Cuál cree que sea el resultado de esto? ¿De esto o perder? Ya está. ¡Giis! Me ha jugado una León. No quiero jugar otra de Sage. ¡Qué buena! ¡Madre mía! Vale, buenísima. ¡Bien! Está ahí a la derecha. Vale, voy a pasar. No sé. Han matado a todos de repente. Cuando quiero hacer algo... Ya han muerto todos. No lo entiendo. Ni una bala ha salido de mi arma. Ni una, ¿eh? Que Yoru lo tengo, pero no me gusta. O sea, no es que no me guste. Me gusta, pero... Pero es muy raro. O sea, no me acaba de convencer. Vale, por aquí ya no hay nadie. ¡Oh! Eso ha sido por quejarme. De que no estaba haciendo nada. ¡Vamos! No quería usar eso. Eso, eso. Ahora sí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Vale, no me da tiempo, ¿verdad? Vale, me voy, me voy, me voy. No me da tiempo, no me da tiempo. No te creo, no te creo. Bueno, la ha desplantado. Bien, 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 bien. Me vale. ¡Oh! Y la mata. Perfecto. ¡Oh! Eh, por... Nah, tío. El omen. No me he dado cuenta de que estaba el omen ahí. No, aquí no está. Ah, vale. Buena, 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 buena. Así me gusta. ¡Madre mía! Todos los disparos los he fallado. Bueno, todos no, pero casi todos. Voy con la ulti full loco. A ver qué pasa. ¡Hala! ¡Hala! Dos muertas. Vale. Vamos a ver si podemos ganar la ronda. Estoy casi sin vida, eh, pero bueno. Mierda. Vale, queda al de abajo. Solo queda un jugador. No. ¡Ole! Lo consigue, ¿no? Sí, sí, sí. Lo consigue, lo consigue. ¡Vamos! Humos. Humos no tenemos. Humos sí tenemos. Bueno, muchos. Voy a llevar este. Me gusta este, la verdad. Está bastante bien el Brimstone. ¡Sí, un huevo! ¡Sí, un huevo! Me ha dado en la cabeza sin verme. ¿Qué? Van a estar ahí con la reina, eh. Vaya. Bueno. Vale, 1-5. No he hecho nada otra vez. Nunca hago nada, pero bueno. 1-5. 0-5-0 voy. Es que es lamentable. Esta parte ya está siendo un poco mierdosa. La verdad. 1-7, vamos. Vale, creo que están los tres en medio. Sí, por aquí no hay nadie más. Vale. Vale. Bien. ¡Uf! Sí, claro. Sí, claro. Pues uno en la cabeza y muerto. Eh, registro soldado. Nada, estamos perdidos. Perdido estripitosamente. Increíble. Pues GG's. Quiero que veáis Sage. Aunque aquí el muro igual no me sirve de mucho, pero veáis Sage. Bueno. Sí me han visto, sí. Mira, 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 mira. No me lo creo, no me lo creo. Qué. Qué. Sí, bueno. Nah. No sé ni lo que hago. No te creo, no te creo, no te creo. O mentío. Es que, es que, es que, es que. ¿Qué quieres? No, tío. Un play competitive. Podré jugar lo que a mí me dé la gana, payaso. Un play competitive. Pues mejora tú. Y no juegues conmigo. ¿Tonto? Que no juegues competitivo. Dice, cállate, que llevo tres kills. Es que. Vale. Somos dos pa' dos. Qué buena. De nada, equipo. Gracias. De nada por carrilear. De nada por carrilear. No, no quiero ir otra vez Sage. La verdad. No me va a apetecir ir otra vez Sage. Voy a ir Soba. Ese va a ser mi objetivo. Mira, así flecha. No hay nadie. Pues ya está, no hay nadie. Fácil. Creo que va a ser B. Nah, si estaba a 10 de vida. ¿Qué le hago yo? A 10 de vida a este señor. Vale, perfecto. Vale, bien, 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 bien. Spike soltada en B. Toma. Va, va, va. Bien, 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 bien. Ya a 3-3, eh. Mierda. Qué guarro. Qué guarro, la verdad. Impecable. Por detrás. Bueno, bueno, bueno. No sé ni qué está pasando ya. Tremendo 3-13. Cállate, Luffy. Anda, cállate. Voy a ver qué rango soy. No me lo puedo creer. ¿En serio? Impresionante. Impresionante. Plata 1. Plata. A chuparla. Soy plata. Toma. 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 Gracias.